muy buenas softófilas y softófilos gamers y casuals bienvenidas y bienvenidos a este nuevo gameplay de battlefield battlefield 1942 en la primera entrega de la saga battlefield que no ha parado de crecer en estos años en estas dos décadas desde que apareció la fecha de lanzamiento fue el año 2001 y la verdad es que cuando salió lo petó lo petó bastante no fue de los juegos que más me llamaron la atención en aquel momento aunque si tuve ganas de probarlo pero por aquel entonces pues con un pc que era un 21 3 mil 700 gigahercios y una memoria ram de 128 tarjeta gráfica a ti no era la la típica tnt tnt 32 megabytes pues bueno no se pudiera lanzarlo en una en una digamos este de un rendimiento perdón bastante aceptable para jugar pero era un juego muy muy este estimado en la comunidad aquel por aquel entonces pues claro no existía ese digamos ese es esa comunidad de jugadores como lo hay ahora que es brutal claro o sea esa época los que jugamos a esto éramos 94 frikis igual pero vamos media docena y poco más que nos reunimos sobre todo para jugarlo cuando tuvimos oportunidad yo no fui muy como os digo no fui mucho porque no me llama mucho este juego pero la gente iba a los ciber cafés de por aquel entonces y estaban abiertos y se ponía a jugar ahí toda la tarde entera era un juego muy que esa que que digamos que se estimó mucho del principio se gustó mucho del principio y le molan muchos pero bueno yo como os digo intenté probarlo con algún demo y más lo jugué medianamente bien como se podía gráficos mínimos y bien lo que pasa es que nunca me llamo y vais a ver por qué por qué porque porque bueno lo que era la interfaz la kinestética del juego y todo no me llamaba o sea era como un juego más pensado y que realmente cambió y revolucionó todo en el jugador en el juego masivo y sobre todo táctico del campo de batalla y de moverte con diferentes unidades y diferentes tipos de tropa y bueno y combinarlo bien jugar en equipo eso sí que fue una revolución en los juegos y que luego se vio en todo lo demás se vio como otros juegos luego fueron fueron jugando jugándose igual por equipos y con roles diferentes y eso es lo que vamos lo que moró muchísimo en su momento y no tuve oportunidad de jugarlo demasiado esta versión que os traigo es una versión mejorada una versión remasterizada del original básicamente es lo mismo en la estructura en la jugabilidad pero los gráficos están muy muy mejorados y eso se va a agradecer a la hora de verlo y bueno pues vamos a jugar lo que es la campaña la campaña principal del juego que nos lleva a primera escenario que lleva es a áfrica eso nos lleva a lo que es la batalla de esto era no era no era éste era la main era una ante esto brook eso esto brook que para que lo sepáis es una pequeña ciudad costera que es una pequeña una ciudad costera que está al norte de norte áfrica digamos está cerca de egipto por decir que está bien libia túnez por ahí por ahí no día que es libia así libia porque al oeste de libia está túnez y después está argelia y bueno pues esta presentó una de las batallas tantas batallas que realizaron el eje el áfrica corp contra los aliados británicos para poder para poder digamos tomar control del norte de áfrica el áfrica corp se formó en ese año vale para poder controlar un poco la pérdida territorio que estaba sufriendo las tropas italianas en áfrica no se habían aventurado ahí y bueno estaban perdiendo frente a los aliados así que el áfrica corp en principio fue una unidad defensiva que iba a apoyar a las tropas italianas pero resultó muy eficiente con el liderazgo de rommel y todo el motor o sea terminó tomando la ofensiva o sea la iniciativa ofensiva y fue ganando batallas pese a su inferior también numérica no tenía tantas tropas como los aliados y una de esas batallas que cambió todo fue la de la edad de tobruck vale tobruck fue un asedio que duró casi un año en el que finalmente las tropas alemanas perdieron o sea perdón ganaron y las tropas leyes perdieron y eso disfruto a que se acercasen finalmente al alabén que es una ciudad mucho más cercana a alejandria al cairo y ahí fue la batalla decisiva pero bueno en este esta campaña no todo va a ser exactamente igual a cómo fue la historia porque ahora en este caso vamos a jugar con los bandos con el mando británico y bueno yo intentaré ganar obviamente para poder seguir con la campaña entonces el juego te da opción a jugar con los aliados y luego con el eje ya tenemos oportunidad de jugar con el eje y básicamente pues eso nos pone en esta campaña en la primera operación battle axe que es esa operación de combate en tobruck en las uno a los alrededores de tobruck realmente porque ahora vamos a leerlo bien como explica aquí la instrucción general romel y sus áfrica corps llevan tiempo obteniendo victorias clave en el norte de áfrica para detener su avance y poner fin a la serie de los nazis en tobruck el mando británico sería una serie ha planeado la operación battle axe se cree que gracias a esta completa ofensiva las fuerzas alidadas seguirán es impulso tan necesario para derrotar al enemigo tras la llegada de los refuerzos los aliados tienen a los hombres y material para tienen a los hombres material para combatir la división panzer de romel como parte de esta operación un grupo de carros de combate ligeros británicos han sido enviados para enfrentarse al enemigo cerca de solum una ciudad egipcia cerca de la frontera con el líbano vale eso es el mando aliado tiene que estar pendiente de romel pues habrá tenido tiempo de reforzar sus posiciones y seguro que se guarda unas en la manga vale pues ahí como explicaba estamos en el territorio del libio cerca de la frontera con egipto y vamos a intentar liderar esa contra ofensiva aliada para liberar tobruck del asedio alemán 령 vale pues comenzamos a batalla lo primero que puedes elegir son los roles yo igual voy a coger un ingeniero Ahora veis por qué Y luego elegimos la zona de despliegue Bueno, ya han cogido el avión Lo cual ya no me ha permitido cogerlo yo Pero bueno, a ver si hay suerte Y puedo coger un vehículo O subirme al vehículo y luchar desde ahí Bueno, ya veis, los gráficos Están muy mejorados No tienen nada que ver con el original Uy, no sé qué me dispara por aquí La lo que es la que estética Pues normal, no cambia Pero bueno, con los gráficos nuevos Se aprecia la jugabilidad Se aprecia el top-up De jugar así Lo más bonito Uy, vale, una grabada Joder, están tirando un montón de grabados Joder, están ahí todos Yo los he visto Vale, no me mola que los bots cojan los Porque los usan como el puto culo La verdad Vamos a intentar defender esto Macho, no es tan difícil Es que se va a cargar el tank ya Bueno, si no Una cosa que se puede hacer apoyando aquí Es coger una metriadora Y disparo lo que se mueve por ahí Bueno, una más cercana, a ver Una más cercana Bueno, ahí arriba tiene su indicador Que indica las Que le están por la batalla Disponibles para generarse Bueno, están disparando No sé quién Me voy a poner unas cuantas miras por aquí Estamos perdiendo Así que hay que intentar tomar un punto Una base para que Para que esas cifras Que es lo que hay que controlar Pues Están a nuestro favor Luego tenemos esto Está vacío, está vacío esto Mira, no me ha dado tiempo Pero podría haberlo arreglado Y tomarlo Vamos a coger el avión Que las números Están un poco justos Sí, no me mola Pero bueno, vamos a intentar Manejar el avión Está este de aquí, claro Porque no joder Aquí también es que No hay dirigencia artificial No hay ¿Cómo manejarlo? No me voy a disputar mucho porque si no, es que no vamos a ganar la batalla, no se la perderá rápidamente porque... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto y aquí dejamos esto, perdemos la batalla muy rápido. Mierda, vamos Bueno, nos hemos ocupado de hacer nada de ese descenso rápido, pero que veis Vamos a ver, tenemos que tomar una base en nosotros para que no... para joderos a ellos Tenemos un tanque ahí Mierda No os va a disparar en cualquier momento, pero bueno Que cagabrones Bueno, la hemos jodido, la hemos quitado ahí... eso es bueno Parece que de esta forma si podemos luchar más Oh Mierda, bueno... A ver, nos hemos cargado un tanque... Vamos a coger un vehículo pesado de arriba Mierda 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 Vale, hemos tomado esto, ahora sí Empiezo a bajar el número de... De ahí, prácticamente Uy, ahí tengo un tanque Igual lo voy a tomar Venga, déjame tomar el tanque No, 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 no Mierda No puedo bajar la torre, estaba un nivel Vale, esto se ha avanzado Esto se levanta Mierda Mierda, puta Bueno, lo ha subido, mucho, mucho, mucho territorio Mierda, parís Mierda, parís Mierda, parís Mierda, parís Mierda, parís Mierda, parís ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, en esta materia de final lo único que hay que hacer es tomar esos puntos delanteros y ya está. Y el juego básicamente hace mucho eso. O sea, tienes que ir a tomar los puntos clave y la bajada de tropas es descomunal. Así que nada, esta ha sido la primera entrega de esta serie en la que recorreremos el clásico Battlefield 1942 remasterizado. Pero bueno, iremos conociendo la campaña, tanto la liada como la del eje. Y bueno, así podremos disfrutar de este clásico que ha dado tanto después. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.